Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. El paso del tiempo es un hecho y es inherente a la vida, por eso intentar detenerlo es inútil, igual que intentar esconderlo en lugar de aceptarlo con madurez como un signo de que estamos vivos. Pero una cosa es aceptarlo y otra, muy distinta, es dejarnos. Puede que alguna vez hayas pensado, pues total, ¿para qué me voy a cuidar? ¿Qué necesidad? Si al final todos vamos a envejecer. Te entiendo, pero ahí es donde hay que ser fuerte de mente, porque se pueden cumplir años de muchas maneras y esa es la clave de la longevidad saludable, vivir el máximo de años posible sintiéndonos y viéndonos lo mejor posible. Por eso, esta semana he invitado al podcast a la doctora Andrea Convalía, dermatóloga especializada en tricología y autora del libro Piel sana, incorpore sano. Vamos a hablar de cómo envejecen dos rasgos de nuestro aspecto físico que sí son importantes, porque verse bien nos hace sentirnos bien. La piel y el cabello es lo primero que vemos de una persona y lo primero que ven de nosotros y está en nuestra mano ralentizar su proceso de envejecimiento. Pero para eso tenemos que saber cuáles son sus enemigos y ya te adelanto que la privación de sueño está entre los primeros y, sobre todo, cómo cuidarlos a través de nuestro estilo de vida, una adecuada suplementación y los tratamientos médicos que están a nuestra disposición. Los clientes, iluminando cada paso de su jornada. Deixe esta luz iluminar su camino. Y Elon Seguradora. Seguro para vivir libre. Consulte su corretor. O que se espalha mais rápido? Fake news ou pulgas e carrapatos? Pode ser uma comparação estranha, mas se não forem controladas, elas podem afetar o bem-estar de todos. Para fake news, temos a informação. E para pulgas e carrapatos, Bravecto. Com uma única dose, seus pets ficam protegidos por até doze semanas. É mais proteção e menos preocupação. Está em dúvida? Essa é fácil de checar. Bravecto dura mais. Dr. Andrea Convalía, que sempre digo mal tu apellido. Menos mal que me lo has dicho como se dice bien. Bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Ya sabes que me hace muchísima ilusión estar compartiendo hoy contigo porque me parece tan interesante siempre lo que nos cuentas y la relación que haces de múltiples cosas que nos pasan en la vida con el sueño, ¿no? Y la importancia de dormir bien. Y desde luego la piel, hoy que vamos a hablar de ella aquí, tiene una relación, vamos, vamos a ver importantísima con el descanso y el dormir adecuadamente. Totalmente. Y creo que coincidirás conmigo en que el mejor antiaging y el mejor todo prácticamente es una buena noche de sueño. Pues efectivamente, ¿no? Y es que a todos nos han dicho de uy, qué mala cara haces o hoy no has dormido bien. Y es que todo el mal descanso, ¿no? O incluso pues el sufrimiento que podemos llevar por dentro se manifiesta en nuestra piel y en nuestros rasgos faciales, con lo cual hay una importancia tremenda, ¿no? Cuando nos dicen qué bien estás, ¿no? Has estado de vacaciones, qué buena cara haces, se te ve feliz. Todo esto está en la piel, ¿no? Y es que la piel es el reflejo del alma y por supuesto también el reflejo de un buen descanso. Pues vamos a empezar, Andrea, si te parece, haciendo un repaso breve para que todos tengamos en presente cómo es la estructura y composición tanto de la piel como del cabello, ¿vale? Porque es verdad que no tiene la misma estructura ni la misma composición, pero son las dos partes del cuerpo en las que nos vamos a centrar hoy. Entonces, ¿cómo es la estructura de ambos y de qué están hechos? Pues mira, sobre todo para hablar un poco así fácil, ¿no? Y sobre todo en formato podcast que no podemos ni dibujar ni enseñaros fotos, ¿no? La piel yo la definiría como que la capa principal es la dermis, ¿no? La dermis y por encima de ella tenemos la epidermis, es decir, que está por encima y por debajo de ella tenemos la hipodermis, es decir, por debajo de la dermis. La dermis es la capa más importante que tenemos en la piel, ¿vale? Y es en la que encontramos lo que nos gusta mantener tan bien a lo largo del tiempo, ¿no? El colágeno, la elastina y la matriz extracelular que es muy rica en ácido hialurónico. En la dermis también vamos a ver la presencia de vasos sanguíneos que son los que nos dan, por ejemplo, pues el son rosado en las mejillas, ¿no? Cuando se dilatan. A veces no nos gustan tanto que es cuando pues estamos rojos mucho, mucho tiempo, ¿no? Y es lo que también se inflama, ¿no? O nos sangra cuando nos hacemos una herida, es decir, la dermis sería como la capa principal. La epidermis que está por encima va a ser un poco la carcasa, ¿no? Es una capa de células, una capa de pues unos siete, digamos, peldaños, ¿no? Y en lo que vamos a ver pues estas células que se van descamando con el paso del tiempo, en donde aparecen manchas, en donde aparecen estas arrugas superficiales, donde vemos esta sequedad cutánea, ¿no? Esto muy a grosso modo, porque si nos metemos en profundidad, pues todo lo podemos detallar muchísimo más, ¿no? Y luego la hipodermis, que es la que está debajo de la dermis, está constituida principalmente por grasa, que no nos gusta muchas veces, ¿no? Pero es fundamental porque la grasa nos va a ayudar a mantener la temperatura corporal y nos va a hacer una función fundamental que a veces no recordamos nunca y es la amortiguación. Esta grasita nos permite, por ejemplo, que ahora estemos aquí sentadas, ¿no? Con el codo apoyado en la mesa, ¿no? Y notar como en el codo casi no tenemos hipodermis y nos duele casi, notamos el huesito, ¿no? Debajo de la piel y en cambio en otras zonas de nuestra piel estamos un poquito más acolchaditos, ¿no? Y eso permite pues que, por ejemplo, pues los golpes, ¿no? O incluso la grasita en los talones de los pies, esta amortiguación tan tan importante y que también perdemos con los años, ¿no? Por eso pues cuando nos envejecemos vamos viendo cómo esta piel cada vez se vuelve más frágil, más fina y pueden aparecer úlceras en la piel pues con el simple contacto de la cama de las personas mayores con la piel de nuestro cuerpo. Es decir, tenemos estas tres capas de la piel compuestas por diferentes, muy diferentes cositas que vamos a ir viendo a lo largo del podcast pero que la capa más importante sobre todo que es la dermis que es la que nos da esta elasticidad, ¿no? Y esta turgencia a nuestra piel. ¿Y el cabello, los pelos, de qué capas salen? ¿De dónde salen? Pues mira, el origen del pelo es en el folículo piloso, ¿vale? El folículo piloso sería como la fábrica del pelo y lo encontramos enterrado debajo de la piel, por decirlo de alguna manera, entre la dermis y la hipodermis, ¿vale? Entonces en esta fábrica del pelo encontramos muchas otras cosas. Encontramos pues las células madre que producen el pelito, ¿no? El tallo piloso. Encontramos también asociadas a este pelito nuevo que va saliendo glándulas de grasa, las glándulas sebáceas. Y encontramos también un músculo que se llama el músculo erector del pelo que es el que cuando se contrae nos eriza la piel y nos hace poner el pelo de punta, ¿no? O la piel de gallina que conocemos que esto puede ser pues delante de estímulos como por ejemplo pues los cambios de temperatura cuando tenemos mucho frío, ¿no? Se nos eriza el pelito para mantener una capa de aire caliente sobre nuestra piel, intentar mantener un poquito más la temperatura pero lo que más me gusta es cuando se eriza por las emociones, ¿no? Cuando te dicen algo así al oído flojito o pues con una caricia, ¿cómo se contrae este músculo erector del pelo y cómo se eriza nuestra piel, ¿no? Y como ves la piel es apasionante. Yo si me pongo a hablar podemos encontrar pequeños detalles que la verdad la hacen como un mundo, ¿no? A explorar bastante interesante. Y esto sería en la fábrica, ¿no? En la fábrica de este pelito encontramos pues estas células madre foliculares, encontramos esta glándula sebácea que nos va a dar pues una grasita que nos va también hidratando lo que sería la cutícula del pelo que ya hablaremos de ya un poquito más adelante y forma el tallo piloso, ¿no? Que es lo que vemos. Lo que tocamos en realidad ya está afuera, ¿no? Son células muertas por eso cuando nos cortamos el pelo no nos duele el pelo porque este pelito ya está muerto y pues este pelo va a tener pues sobre todo queratina, ¿no? Que es una proteína y de ahí que cuando hablemos también de la alimentación veréis lo importante que es una dieta rica en proteínas para mantener una correcta salud capilar porque el pelo es básicamente queratina y la queratina es una proteína. Y vamos a hablar ahora de envejecimiento y empezando por la piel, ¿en qué momento empieza a envejecer desde un punto de vista biológico? Porque luego también sabemos que hay factores exógenos que también me gustaría que nos explicaras cuáles son los que más afectan de forma negativa a nuestra piel y aceleran ese proceso de envejecimiento, pero me imagino yo que hay un punto de no retorno, ¿no? Queda un poco drástico decirlo así, pero hay un punto de no retorno en el que la piel ya no crece, por así decirlo, sino que empieza a envejecer. Pues mira, siempre buscamos datos exactos, ¿no? A partir de qué edad tal, a partir de qué edad cual, me puedo aventurar a decirte casi casi que desde que nacemos, ¿no? Iniciamos un poquito una cuenta atrás, pero bueno, sin entrar en pánico, ¿no? Podríamos decir que a partir de los 25 años, más o menos aproximadamente, porque depende muchísimo de la genética de cada uno y obviamente de los factores externos a los cuales estamos expuestos, es cuando se empieza a disminuir lo que sería la producción de colágeno y elastina, ¿no? Y empieza también a enlentecerse lo que sería la regeneración de la piel, ¿no? Un bebé cuando se hace una herida, un niño cuando se hace una herida, enseguida regenera, enseguida esa piel se cura y ahí prácticamente no queda ni una cicatriz, ¿no? Pero a medida que envejecemos, pues esta capacidad de regeneración que pues va de la mano, ¿no? De la producción de colágeno y de elastina va disminuyendo, ¿no? Aparte hace que el paso de los años aparezcan ciertos cambios, ¿no? Por ejemplo, pues el contenido de agua, el contenido de agua en la piel también va disminuyendo con la edad, el grosor de la piel, ¿no? Que va también acorde a esta disminución de la velocidad de regeneración, pero también como comentaba, la dermis baja de grosor, la hipodermis del tejido graso se va perdiendo con los años, ¿no? Y la velocidad de renovación del estrato corneo, que sería pues la última capa de nuestra piel. Todo esto influye, ¿no? Sería el paso de los años que nos pasan a todos, ¿no? Pero a la vez, pues todo lo que podamos hacer externamente, todo eso lo va a empeorar, ¿no? Las hormonas, que me he olvidado de comentártelo, pero también fundamentales para mantener una piel en buen estado. Y se ha visto que cuando disminuyen los estrógenos, pues eso también contribuye a una menor hidratación cutánea. Por eso a partir de la menopausia, las mujeres sentimos la piel más seca, ¿no? Porque los estrógenos disminuyen y pues facilitan que haya pues esta sequedad cutánea, no únicamente a nivel de la piel, sino también pues en la zona de las mucosas, ¿no? Y también pues por ejemplo en el embarazo, un momento de la vida en el que pues tenemos una proporción de estrógenos y progesterona significativamente más altos, normalmente en general vemos pues una piel más hidratada, más turgente, ¿no? Y por eso se dice tanto que las embarazadas están guapísimas, ¿no? Pues porque tienen mayor retención de agua a nivel cutáneo. Y aquí también, ¿no? Me encanta esto que digas, ¿no? Que una cosa es soplar las velas, ¿no? El envejecimiento pues del paso de los años, ¿no? Que técnicamente podríamos catalogarlo de envejecimiento cronológico, ¿no? Del cronos del reloj y contrastarlo un poquito pues con el envejecimiento real de nuestro organismo, porque muchas veces no se correlaciona. Hoy en día más vemos, ¿no? O incluso cuando vemos fotos de personas de pues 30, 35 años de hace 50 años y nos vemos a nosotros y decimos, ostras, creo que estamos envejeciendo mejor, ¿no? De hecho, hace un tiempito salió un artículo que me encantó que comparaba un poco, ¿no? El hecho de las personas pues de 30, 40 años de ahora y las personas de 30, 40 años de hace 50 años, ¿no? Y está claro que todos teníamos la misma edad, pero parece que hay ciertos factores externos. Aunque hoy en día nos escandalizamos de pues toda la contaminación a la que estamos expuestos y, bueno, la radiación ultravioleta, etcétera, en general estamos envejeciendo bastante mejor hoy en día que hace unos años, ¿no? Porque también tenemos muchísimas comodidades que antes no teníamos y bastante más conocimiento de qué hacer con nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo vida viva mejor. Y también que tenemos unos avances médicos ahora que mi madre con sus 40 no tenía y ya no solo hablo desde el punto de vista estética, sino también de tratamientos que antes no había. Entonces, obviamente eso también ayuda, aunque sí que hay factores. Mira, no te voy a pedir factores exógenos en general porque todos sabemos más o menos lo que son buenos hábitos y los que no. Pero si tuvieras que quedarte para alguien que diga, vale, ¿por dónde empiezo? En cuanto a un mal hábito, yo, por ejemplo, porque es el mayor cambio que he notado en mi piel, fue dejar de fumar. Dime, ¿un factor exógeno por dónde dirías tú? Empieza por aquí. Si no sabes por dónde empezar, empieza por aquí. Pues mira qué hay, ¿eh? A ver qué te le hijo. Pero yo creo, al menos el que a mí me funciona mejor, porque me hace que luego todo vaya encadenado y solamente quiera tener buenos hábitos, es el ejercicio. Para mí levantarme por la mañana y practicar deporte, sea el deporte que sea. En mi caso me encanta practicar yoga, que podríamos calificarlo no como un deporte, ¿no? Sino como, bueno, algo un poquito más allá, ¿no? Pero bueno, practicar yoga, ejercicio de fuerza, saber correr. Bueno, esto es fundamental porque para mí después de esto ya como que ya solo quieres seguir bien, ¿no? Pero obviamente no podemos desperdiciar todo lo demás que nos puede ofrecer un buen estilo de vida, ¿no? La alimentación fundamental también. Es que una cosa va con la otra, ¿no? El buen descanso de lo que tú eres experta, ¿no? Y vamos aprendiendo contigo día tras día y me encanta la manera como nos lo vas contando. La contaminación ambiental, que va un poquito pues acorde al tabaco, ¿no? Yo que me desplazo en moto muchas veces por aquí por Barcelona y voy con el casco y a veces me viene pues el escape del coche de delante y pienso, no respires, no respires, no respires. O pienso en todo este humo, ¿sabes? Impregnando la piel y digo, ostras, no, tengo que dejar la moto porque voy envejeciendo también por este humo de la contaminación ambiental, ¿no? Y obviamente la luz ultravioleta que la trataremos un poquito más adelante. Pero bueno, ya me gusta que nos centremos en otras cosas porque muchas veces asociamos al 100%, ¿no? El envejecimiento de la piel con la luz ultravioleta que veremos que sí, pero no podemos olvidar muchísimas otras cosas que también están implicadas. Con lo cual, para mí, oye, una verdad es que me gusta mucho decir que es que el mejor activador de la microcirculación cutánea, que hoy en día vemos muchos dispositivos tipo, bueno, cepillos de esos que llevan un poquito de motor, ¿no? Etcétera, que te ayudan como un poco a, pues en la higiene, etcétera, lo mejor es practicar ejercicio, eso sí, que activa la microcirculación cutánea. Me estoy acordando que Cris Mitre, cuando entrena, siempre sube la foto de este, es el auténtico glitter, el sudor de después de entrenar. Sí, sí, ¿no? Esta vasodilatación, ¿no?, que ocurre durante el ejercicio va a hacer que, pues, llegue muchísima más sangre y con lo cual muchísimo más oxígeno, nutrientes, etcétera, a todas las capas de nuestra piel y a veces nos obsesionamos en masajear, 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 cuando a veces nuestro cuerpo, su propio mecanismo es capaz, ¿no?, de hacer llegar la sangre a todos los rincones de nuestro cuerpo, así que un beneficio más del ejercicio que podemos anotar a la lista. Y en cuanto al envejecimiento del cabello, porque esto me lo dijo la doctora Ana Molina, me dijo, las canas son un signo de envejecimiento del cabello, pero claro, aquí no todo entonces envejece a la vez y yo soy un ejemplo de ello porque no tengo ni media arruga, pero tengo toda la cabeza llena de canas. Entonces, ¿de qué depende el envejecimiento de nuestro cabello y si las canas son un signo de envejecimiento o si tienen que, otros factores tienen que ver en su aparición? Bueno, tienen los factores genéticos las canas también, ¿no? Heredamos al final también pues muchas otras cosas de nuestros padres y uno de ellos también es el desarrollo de canas a edades más tempranas o más tardías. Pero no es el único signo de envejecimiento capilar, tenemos muchos otros signos de envejecimiento capilar y de hecho yo que me dedico bastante al tema capilar, a la tricología, hoy en día estamos utilizando mucho más el término antiaging capilar y aquí en consulta ya no únicamente vamos a tratar alopecia sino que vamos a intentar prevenir este envejecimiento del pelo y tratar este envejecimiento capilar. ¿Y en qué consiste? Pues por un lado, independientemente de los cambios en el color que veremos a continuación, en la pérdida de densidad capilar. La pérdida de densidad capilar clásicamente es asociado con la alopecia pero también es un signo de envejecimiento. Todos vamos a perder densidad capilar con los años, nadie tiene más pelo a los 50 o a los 60 que a los 20 y eso es un hecho. Con lo cual el hecho de ir perdiendo y viendo cada vez una transparencia mayor del cuero cabelludo tiene que ver con el paso de los años. La alteración en la cutícula, los lípidos que se van depositando en la superficie de nuestro pelo, también van disminuyendo con los años. Igual que aparece esta sequedad cutánea y esta cutícula, aparte de tener menos lípidos en su superficie, también va a ir sufriendo todo aquello que le vamos haciendo durante todos los años. Ya sean los lavados repetidos que deben ser realizados con un champú adecuado y posteriormente con una correcta hidratación. También los tintes, los alisados, todo lo que hablamos hace unos meses contigo de cómo se daña el pelo por vía externa. Y luego pues un cabello opaco. Esta alteración de la cutícula hace que el pelo brille menos. Eso también tiene que ver con el envejecimiento del pelo. Un pelo que brilla menos significa que tiene una cutícula alterada y que no permite que la luz se refleje adecuadamente en su superficie. Con lo cual, no únicamente es el color, que también con los años nuestro folículo piloso va perdiendo esta capacidad de incorporar la melanina al tallo piloso y por eso vamos viendo que se pierde el color. Pero también hay muchas otras cosas que están implicadas en el envejecimiento capilar. Y tú, de momento, aunque hayas tenido un poquito más de pérdida de color, que probablemente sea genético, no tienes ningún otro dato de envejecimiento capilar. No, y de hecho, al contrario, cuando dejé de teñirme, ahora tengo más cantidad de pelo que yo creo que empecé a teñirme muy joven porque efectivamente mi madre tiene exactamente la misma cabeza que yo ahora mismo. Y en cuanto dejé de teñirme, o sea, tengo como el doble de cantidad de pelo y tengo una cantidad de pelo nuevo que no he tenido en años. O sea, que sí, yo creo que lo mío es más genético. Pues a propósito de la genética, te quería preguntar, ¿hasta qué punto influye la genética y hasta qué punto influye la epigenética? Porque esto es verdad que a veces nos escudamos en, no, es que yo soy así, mi familia es así, y ya esto no tiene remedio en cuanto a envejecimiento. Y no, es que esa epigenética, esos hábitos, ese estilo de vida, no sé si un aproximado de porcentaje hasta qué punto depende en cuanto al envejecimiento de la piel y del pelo. Pues como en todo, un porcentaje exacto no podemos darlo porque va a depender mucho de cada persona. Volvemos a lo mismo y es que somos responsables de nuestra vida. Y entonces el porcentaje de genética y el porcentaje de factores externos que van a influenciar en nuestro cuerpo, y nos centramos sobre todo en la piel, vamos a hablar un poquito también del pelo, va a depender bastante de nosotros, de dónde vivimos y de qué es lo que hacemos. Por lo tanto, el porcentaje va a variar según las personas. Pero sí que nos gusta en cuanto a porcentajes a veces centrarnos en el de la radiación ultravioleta, que se ha estudiado muchísimo más. Y aquí sí que se plantea que hasta quizá el 80% del impacto que tiene la radiación ultravioleta sobre nuestra piel va a determinar el envejecimiento. Y aquí es muy fácil, si nos estáis escuchando en casa, en algún otro sitio, pero mejor en casa, y comparáis la piel vuestra o de personas más mayores con la que compartáis, quizá ya si nos vamos a una persona de unos 70-80 años veremos más clara la diferencia. Comparamos la piel que tiene la misma edad de esa persona en zonas fotoexpuestas, como sería el dorso de la mano, la zona del escote o la cara, con zonas de piel que no han estado expuestas al sol, como por ejemplo la zona del glúteo, la zona de debajo del brazo, y vemos la calidad de la piel en estas dos zonas, vemos la gran diferencia que hay y el impacto que tiene la radiación ultravioleta en esta piel. Y es piel exactamente con la misma edad, con la cual queda evidente cómo la radiación ultravioleta envejece nuestra piel. No quiero demonizarla, hablaremos de los beneficios, que yo como dermatóloga también estoy súper a favor de los beneficios del sol, de exponernos al sol moderadamente y cuando toca y de la manera adecuada. El sol nos da vida, esto es indiscutible. No quiero trasladar un mensaje distinto desde aquí, pero el sol nos envejece y esto también es una realidad. Y si queremos un poco revertir, minimizar este impacto, tenemos que ser inteligentes en la manera en que nos exponemos al sol y en la manera en la que recibimos esta radiación ultravioleta. El sol lo que hace no únicamente nos mancha la piel, sino que también destruye las fibras de colágeno y de elastina. Por eso la calidad de la piel de estas áreas fotoexpuestas que tienen la misma edad en personas de 70-80 años e incluso 60-50, dependiendo de lo mucho o poco que se han expuesto, veremos más o menos esa diferencia con pieles de esa misma persona que no ha estado expuesta al sol, como yo os comentaba en la parte interior del brazo, es tan evidente que luego cuando lo hago ver a los pacientes en la consulta es como que es un shock. Me vienen a decir a veces, bueno, vengo a tratarme estas manchitas de la edad y les digo, no, no, no. Estas manchitas no son de la edad, son del sol. Y con esto decir que gran parte depende de nosotros, de nuestros hábitos de vida. Y ya no únicamente fijarnos en lo malo, porque siempre estamos hablando de, bueno, ahora comentábamos, el humo del tabaco, lo bien que habías estado una vez habías dejado de fumar. O estamos hablando de los efectos, digamos, que tiene negativos la radiación ultravioleta sobre la piel o los efectos negativos que tiene, por ejemplo, comer mal, exponernos a la contaminación ambiental. Pero todo esto lo podemos ver, cambiar el chip y verlo bien y buscar lo bonito y lo positivo. Es decir, qué bien me veo cuando me levanto y practico deporte por la mañana o salgo a caminar. Qué bien me encuentro cuando salgo a pasear con los primeros rayitos de luz del día, que esto también para dormir bien y poder tener un correcto ritmo circadiano es buenísimo. Y aparte es que este sol no daña la piel. O sea, podemos ir a pasear perfectamente a las primeras horas de la mañana, porque la incidencia de la radiación ultravioleta tiene unos rayitos. Esto lo podemos ver muy fácil en las aplicaciones del tiempo del móvil. Ver el índice de radiación ultravioleta veréis que es bajísimo a primera hora de la mañana. Qué bien nos sentimos cuando tenemos adecuada alimentación. Qué bien nos encontramos. Qué poco hinchazón abdominal tenemos. O sea, buscar lo positivo en este exposoma que llamamos nosotros, que son todos los factores externos que tienen un impacto sobre nuestro cuerpo. ¿Por qué no dejamos de pensar en los negativos y vamos a centrarnos en los positivos y verlo desde el punto de vista más coaching, que me gusta más a mí? Totalmente de acuerdo. Andrea, ¿qué mecanismos de defensa tiene la piel? Porque si yo pienso desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy agrediendo, sin mala intención, pero estoy agrediendo mucho a mi piel por la exposición al humo a la contaminación, a la radiación ultravioleta, radicales libres, ya encima la gente que no duerme bien, pues estamos exponiendo la piel a un estrés añadido. ¿Qué mecanismos tiene la piel para defenderse de estas agresiones? Que imagino que van debilitándose con el paso del tiempo. Nuestro cuerpo es sabio y podríamos decir que es un gran antioxidante. Se está intentando todo el día antioxidar mediante diferentes mecanismos, no únicamente las moléculas de las que conocemos y hablamos mucho más de los antioxidantes generales, sino muchísimos procesos a nivel celular que tienen como objetivo evitar el daño de estas células. Tenemos todo el rato policías dentro de nuestras células que van reparando, reparando, reparando todos nuestros tejidos, no únicamente en la piel, sino en prácticamente todos nuestros órganos y que es lo que nos permiten vivir sanos. Claro, si nosotros vamos machacando, machacando, machacando el sistema, es cuando llega un día que no puede más, no puede más y es cuando aparece la consecuencia. Entonces, también el cuidar estos policías internos que están todo el rato intentando reparar todos esos daños a los que estamos expuestos día tras día también en nuestra piel, también es nuestra responsabilidad intentar minimizarlos. Y luego a nivel cutáneo, uno de los mecanismos súper interesantes y que no está en otras partes de nuestro cuerpo sería la formación de melanina. La melanina, aparte de darnos color a la piel, también tiene un efecto antioxidante. Pero sobre todo lo que nos va a hacer es intentar proteger nuestras células de la piel, sobre todo aquellas células que vienen núcleo, del daño de la radiación ultravioleta que es cancerígena. La melanina forma parte de nuestra piel ya a nivel constitutivo y con el sol ocurren dos cosas. Una, la que ya está se oxida y se vuelve más marroncita. Por eso cuando nos metemos en una cabina de radiación ultravioleta, salimos de color marrón porque esa melanina no le ha dado tiempo a formarse. Se ha oxidado la que ya teníamos. Y luego hay otro proceso que es que se crea nueva melanina, que sería una melanina que va apareciendo nueva progresivamente, que no es en cuatro minutos que la vemos aparecer. Y esta formación de nueva melanina lo que busca es eso, proteger, hacer como una especie de sombrilla de nuestros núcleos celulares para que no llegue tanta radiación y no haya tanta mutación de nuestras células y, por lo tanto, prevenir el cáncer de piel. Con lo cual, ponernos morenos al final es activar un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Claro, si nos vamos pasando con lo dicho, igual que ocurre con los antioxidantes, llega un momento que colapsa, nada para más y aparece el cáncer de piel. Y aparte también está estímulo repetido desde pequeñitos, sobre todo cuando aparecen las quemaduras solares, que es cuando la piel ya no da para más. Dependiendo del fototipo que tenemos, tenemos capacidad de formar más o menos melanina, con lo cual al final esto también tiene una base genética. Tenemos que aprender a entender quién somos, qué genética más o menos tenemos, qué es lo que podemos más o menos hacer. Por lo tanto, hoy en día, conociendo el fototipo y teniendo en nuestra mano los filtros solares de los que disponemos hoy en día, ya no únicamente a nivel de cosmética, de protección solar, sino ropa, sombreros, gafas, sombra, buscar la sombra. Es lo que decir, pones a la sombra. Exacto. Entonces, bueno, entender qué es lo que hay a nivel externo, entender qué es lo que ocurre con nuestro cuerpo cuando lo estamos machacando, que serían esas exposiciones solares digamos de manera desconsiderada que hacemos en verano. Vamos todo el año cubiertos y de repente nos sacamos la ropa y nos tiramos ocho horas al sol. Esto daña muchísimo nuestra piel. Y hablando de estresores y de estrés, hay una hormona que es absolutamente necesaria para vivir. Eso creo que ya todos tenemos claro que eso es indiscutible, pero que cuando está en unos niveles excesivos en sangre, estoy hablando del cortisol, puede perjudicarnos a muchos niveles y también creo que puede perjudicar, si no me corriges Andrea, la calidad de nuestra piel e incluso acelerar este envejecimiento. ¿Cómo afecta el cortisol, el exceso de cortisol, vamos a hablar con propiedad, a nuestra piel? Pues tiene muchas guías y no únicamente el cortisol, sino muchas otras hormonas y transmisores que aumentan en momentos de estrés, tanto agudo como crónico. También tenemos la adrenalina, muchísimos más transmisores y hormonas que están implicadas en el estrés y que afectan a nuestra piel. Por un lado, ya empezando en el tema de la patología cutánea, hay muchísimas enfermedades autoinmunes que se manifiestan en la piel, como por ejemplo la psoriasis, la alopecia areata, las dermatitis, diferentes tipos de eczemas, etcétera, que van a presentar brotes en épocas de estrés. Porque el cortisol lo que hace es que a veces nos vuelve un poco locos a nivel interno, se ajusta a nuestro sistema inmune. Y por un lado vamos a tener brotes de patología a nivel cutáneo. También está detrás de los brotes de acné en muchas ocasiones. El estrés está detrás de muchísimas patologías cutáneas. No a todo el mundo le van a desarrollar cualquiera, sino que va a hacer que la que tienes tú un poquito genéticamente determinada vaya a dar la cara. De hecho, hoy mismo he visto a una paciente que ya tenía unas manchitas en la piel de vitíligo, unas manchitas blancas. Es decir, que ya sabíamos que teníamos esta genética un poquito que predisponía a tener este tipo de patología autoinmune y ante un estresor le ha aparecido una plaquita de alopecia areata. Tenemos una base genética y el estrés nos descontrola y hace que salga la luz aquello que tenemos dentro. Por lo tanto, cuando tratamos una patología de la piel, aparte de poner el tratamiento médico nosotros, es importantísimo que los pacientes también a veces bajen un poquito el ritmo de vida y entiendan cuál puede haber sido ese factor desencadenante que ha hecho empeorar esta patología. En este caso, por ejemplo, autoinmune, autoinmune cutánea, porque entonces trabajaremos juntos y el resultado será mejor y probablemente necesitaremos en muchas ocasiones menos tratamiento médico, menos dosis de fármaco o fármacos quizá menos potentes. Porque al final trabajamos todo en conjunto y aquí entra también el hecho de dormir bien. Pacientes que tienen enfermedades autoinmunes cutáneas, le digo, hazme un ritmo como niño pequeño, vete a dormir siempre a la misma hora, por favor, levantate siempre a la misma hora, come, intenta comer siempre a la misma hora, no me despistes del cuerpo que a la que lo vuelves loco te brota la patología en cuestión. Luego, ¿qué más hace el cortisol? El cortisol aumenta los niveles de azúcar en sangre también. Y entonces hoy en día también a nivel ya más de envejecimiento, sabemos que hay un proceso que se conoce como glicación, que sería como un poco una caramelización de la piel, por decirlo así de alguna manera, y que también contribuye al envejecimiento cutáneo porque acaba dañando las fibras de colágeno, de la astina, etcétera. Hay una caramelización de las proteínas a nivel de la piel y eso también está cada vez más asociado con el envejecimiento cutáneo. Luego, el cortisol deja de ser un poco como la cortisona, lo necesitamos para vivir, pero en exceso, para ver un poquito qué es lo que hace el cortisol a altas dosis. A veces les hago la reflexión a los pacientes, porque esto todo el mundo lo tiene más claro, ¿qué es lo que te hace la cortisona? Daño. Entonces, hace retención de líquidos, hace que podamos tener un poquito más de retención a nivel de grasa, etcétera. Un poquito yendo un poco más allá, el cortisol lo necesitamos y, de hecho, secretarlo de manera natural es fundamental para poder llevar a cabo nuestro día a día. Pero cuando tenemos, en lugar de las curvas de cortisol necesarias y fisiológicas, que suelen tener un pico a primero de la mañana y tenemos una meseta de cortisol alta a lo largo de todo el día, al final todo esto tiene consecuencias. Luego también la interferencia que tiene en el descanso. Hemos hablado que dormir bien es fundamental para la calidad de la piel y, claro, si tenemos los niveles de cortisol altísimos, por la noche no se duerme nadie. Entonces, bueno, todo al final está relacionado. Y con respecto a la aparición de las canas, porque siempre se ha dicho que si tienes muchos disgustos y mucho estrés, te salen más canas. Pero yo no sé si esto es una leyenda urbana o si tiene ciencia detrás, si hay evidencia detrás de esto. Pues fíjate que al final prácticamente todo lo que se dice desde hace muchos, muchos años acaba teniendo un poco un respaldo. Y de hecho hace un año o dos salió un artículo en la revista Nature que demostró cómo el estrés agudo mediado por la noradrenalina tiene un efecto en el agotamiento de las células madres responsables de la coloración del cabello. Es decir, que sí, se vio en un estudio a nivel animal, ¿no? De cómo el estrés agudo al activar estos receptores del sistema nervioso simpático sí que ocasionaba un encanecimiento súbito, súbito entre comillas, al cabo de unos meses, años, ¿no? Pero aceleraba el proceso. Con lo cual, sí, el hecho de que veamos a personajes públicos que a veces suben al poder con un pelo más o menos negro, oscuro. Y al cabo de dos años ves la foto y dices, ¡ostras! Pues sí, tiene una explicación ahora ya científica detrás, ¿no? Hay cosas en las que probablemente no se había puesto tanta atención, ¿no? Y hoy en día sí que van saliendo un poco a la luz los resultados de estos enigmas, ¿no? Si es que realmente hay algo científico detrás. Y en este caso sí, mira, hay un artículo científico que lo han visto. Yo creo que a partir de aquí ya hay bastante investigación al respecto porque algo que piden los pacientes y todavía no tenemos ningún remedio es ¿cómo puedo hacer para que no me salgan canas? Claro, eso te iba a preguntar porque de vez en cuando se le por ahí en algún periódico descubren el medicamento o lo que sea que revierte la canicie, pero luego se queda todo como hay en un... que luego no. Bueno, poco a poco vamos a ir viendo, ¿no? Obviamente no hay un medicamento que revierta la canicie, ¿no? Pero si nos ponemos un poquito más dentro de la dermatología más científica, médica, etcétera, hay un tratamiento que se utiliza en el melanoma metastásico que se ha visto que puede incluso a veces cambiar un poco el color del pelo. Entonces, bueno, todo esto hace que se conozca un poco más qué es lo que hay detrás del encarnecimiento, de la coloración del pelo, etcétera, y obviamente estamos a años luz de poder saber qué es lo que nos puede evitar el hecho de la aparición de canas. Pero sí que poco a poco podemos ir entendiendo que el sistema antioxidante del que hemos hablado al principio, aunque tengamos una base genética, que eso sí, pues no es complicado de cambiar, no podemos cambiar y tenemos que a veces aceptarlo tal y como es, pero sí que este sistema antioxidante nos va a poder a veces frenar ciertos aspectos y si sabemos, por ejemplo, que el estrés agudo sí que está implicado pues parcialmente en el posible desarrollo o la aparición de canas, también podemos intentarlo controlar y intentar evitar estos picos agudos de estrés o estas cargas excesivas de trabajo a las cuales nos sometemos. A veces consejos vendo y para mí no tengo, que luego estamos todo el día trabajando. Ahora decía, ya no, vengo corriendo del hospital, luego por la tarde tengo la consulta, pero sí que intentar bajar un poquito el ritmo nos va a ayudar también a nivel de piel y pelo. Sí, porque la cana en este caso es el menor de nuestros problemas. O sea, como consecuencias negativas de este ritmo de vida, la cana yo creo que es el menor de los problemas. Hemos hablado de los mecanismos de protección de la piel, fundamentalmente durante el día, pero durante la noche, y aquí ya sí que tiene mucho que ver el sueño y la calidad del sueño, la piel tiene otros mecanismos, no tanto de protección, sino de reparación y regeneración. Entonces, ¿qué hace la piel por la noche? A ver si con esto nos entra bien en la cabeza lo importante que dormir. Pues mira, por la noche sí, es el momento en el que la piel se regenera, en la que también este sistema antioxidante actúa a nivel más interno, y además también es el momento en el que tenemos una mayor concentración de hormona de crecimiento, que nos ayuda a reparar prácticamente todos los tejidos. La melatonina, que no es la melanina, que hay muchas veces que la cruzan, la melatonina que la secretamos en el momento de ir a dormir también es antioxidante, y también tiene un efecto en la piel. Y mira, más allá todavía, el pelo, el folículo piloso tiene receptores de melatonina. Y hoy en día también para tratar caídas repentinas de cabello, fluvios que son estas caídas que no cesan, no cesan, no cesan, que muchas veces se asocian a estrés, y estamos dando suplementación a veces, que contiene también melatonina. Dormir bien también, en este caso fundamental, tanto para reparar el pelito como para reparar la piel. Y aquí hay un concepto que me gustaría mucho también resaltar, que es el concepto de la cronocosmética. Y es que al final estamos aplicando productos sobre nuestra piel, hablábamos durante el día del sol, obviamente la protección solar, antioxidantes por la mañana, para intentar ayudar a nuestra piel a no oxidarse con todos estos factores externos, y por la noche la ayudamos a reparar. Con lo cual, la cosmética al final también tiene un timing, tiene un horario, por la mañana vamos a intentar proteger, igual que nuestra piel se intenta proteger del exterior, y por la noche vamos a intentar reparar. También por la noche, nosotros a nivel de dermatología, es cuando solemos pautar aquellos activos que nos van a intentar mejorar o tratar aquello que aquella piel necesita, ya sean manchas, ya sea acné, ya sean árboles superficiales, etc., porque va a ser el momento de aplicar los tratamientos que nos ayuden a transformar esta piel, a mejorarla. En este momento la piel va a estar un poquito más receptiva y además también vamos a poder aplicar activos que por un lado van a ser un poquito más potentes y van a contribuir a esta regeneración, y por otro lado va a ser el momento en el que no nos va a dar esta radiación ultravioleta y nos va a permitir que estos activos trabajen mejor. Claro, esa era otra pregunta, que si por la noche la piel es más receptiva, de alguna manera, y hay activos, como tú decías, que es mejor aplicarlos por la noche y otros que es mejor aplicarlos por la mañana. Ya nos ha quedado claro que lo que es protección antioxidante a tope por la mañana y por la noche, yo creo que todo el mundo tiene claro que todo lo que sea exfoliación, pues eso, todos los retinoles, etc., etc., todo eso por la noche porque fotosensibiliza la piel, ¿no? Pues sí, la permeabilidad cutánea es mayor durante la tarde y la noche que por la mañana, de todos modos, independientemente de la permeabilidad, que yo diría que es un punto bastante sutil, yo me centraría más, desde mi punto de vista, en la cronocosmética, en lo que tenemos que aplicar en cada momento del día para que tenga el máximo beneficio. O sea, a nadie se le ocurriría ponerse un protector solar por la noche, pues lo mismo sería ponerte determinados activos por la mañana, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, como comentabas, hay activos o ingredientes en productos cosméticos que son fotosensibilizantes, es decir, que hacen que nuestra piel pues tenga una mayor posibilidad de quemarse, de irritarse, etc., frente a la radiación ultravioleta y otros, aparte, que no son estables cuando se exponen a la radiación ultravioleta, que pierden sus propiedades, con lo cual es importante tener claro cuál se aplica por la mañana, cuál se aplica por la noche, por qué hacemos una cosa por la mañana y por qué hacemos una cosa por la noche, ya sin entrar en rutinas concretas, pero obviamente por la noche es fundamental la higiene. Si me preguntas ¿cuál es el paso fundamental por la noche? Digo, lavarse la cara, por favor, porque hemos estado expuestos durante todo el día, como comentábamos antes, a la contaminación ambiental, al humo del tabaco del vecino de la terraza del bar, si es que nosotros no estamos fumando, hoy en día te sientas en una terraza y bueno, yo ya casi que pido sentarme dentro, aunque pierdo a lo mejor esta luz del día porque bueno, el humo del tabaco a veces tú eliges, pero no puedes elegir lo que está haciendo la persona de al lado y al final a veces nos olvidamos que la libertad tuya termina cuando te interfieres en la libertad del otro, pero bueno, esto ya son otros debates que no nos concierran hoy en este podcast de hoy, pero por favor, el tema de la higiene facial por la noche, retirar todos los productos que hemos aplicado durante el día, el fotoprotector, etcétera, contaminación ambiental, esto fundamental y luego ayudar a repararla, básicamente, tener claro pues esto, lo de la mañana y la noche y de acompañar a las funciones fisiológicas de la piel e intentar hacérselo más fácil a la piel, yo diría que este es el concepto principal de las rutinas cosméticas. Y a propósito de lo que dices de la higiene, hay personas que como no se maquillan, creen que no necesitan tanto esa limpieza por la noche y yo, me he acordado antes cuando has dicho lo de que vas en moto por aquí, porque yo cuando vivía en el centro de Madrid iba en moto, yo me maquillo muy poco, vamos, a diario no me maquillo y me acuerdo cuando llegaba a casa y me pasaba el disco con el agua micelar, negro, o sea, era color alquitrán el disco y digo, y esto sin, o sea, y no voy maquillada, entonces, es importante esa higiene, te maquilles o no, que a veces asociamos con, bueno, hoy no me he maquillado, no hace falta que me haga la limpieza, no, no, es que no va de maquillaje, va de toda la porquería, el maquillaje es lo mejor que podemos tener en la piel comparado con otras cosas. Sí, siempre vamos tarde, pensamos primero y luego aparecen los estudios, pero ahora ya están, los estudios de la contaminación ambiental que tienen, el impacto que tiene sobre la piel, es que son mucho más importantes de lo que antes se creía, primero se le dio pues muchísima importancia a la radiación ultravioleta y ahora está ganando peso el hecho de la contaminación a la que estamos expuestos desde día tras día, y aparte se ha visto que hay un efecto sinérgico entre ellos, o sea, si además sumas el sol con la contaminación es peor que sol solo y contaminación sola, entonces al final tenemos también que ser conscientes de dónde estamos viviendo y si estamos viviendo en determinado ambiente porque mira, la vida nos lo pide, nos lleva a esto, pues intentar eso, aplicar las medidas que nosotros como personas conscientes podemos hacer para minimizar este daño. Antes de entrar con el tema radiación solar que ya viene, que sé que hay gente que está ahí esperando, me gustaría Andrea que hablásemos algunos de los síntomas más evidentes de la falta de sueño que no hay que esperar a años vista a ver qué nos va a pasar, sino solo una mala noche de sueño ya es evidente en nuestra piel. Entonces, bueno, tengo aquí una lista pero voy a ir así yo creo que por los más llamativos o los más comunes que son por ejemplo esa mancha oscura debajo del ojo que no todas esas manchas, esa sombra debajo del ojo tiene que ver con la falta de sueño. Ojo, porque aquí ya explicarás tú de dónde puede venir esto. Pero vamos a empezar por ahí, esa ojera oscura que solemos tener debajo del ojo que nos da ese aspecto como de cansado. Pues mira, la piel de debajo del ojo es muy fina si estáis aquí escuchando y queréis pellizcaros este parpo de inferior barra pues esta zonita debajo del ojo es casi transparente sobre todo pues muchas veces cuanto menor es el fototipo más clarito más transparencia tiene de lo que hay debajo que son vasos sanguíneos. Entonces, la ojera pues se puede pigmentar por muchos factores. Uno es la propia pigmentación de la piel que en este caso pues puede ocurrir por determinados factores y dependiendo del fototipo y lo otro es la transparencia de los vasos sanguíneos a nivel de esta zona. Y aquí va a ser cuando vamos a ver la mala noche. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos dependiendo de lo dilatados o no dilatados que estén pues vamos a tener una mayor afluencia de sangre en esta zona y con lo cual vamos a ver pues esta ojera más lilosa esta ojera más violácea que muchas veces vemos cuando no dormimos bien incluso a veces la transparencia es súper evidente y podemos ver pues claramente toda la vascularización que tenemos en esta zona. También suele haber cuando no dormimos bien retención de agua a nivel general. Yo no sé si os pasa pero despertarse de una mala noche y hasta notar que tienes los tobillos hinchados pues eso también en nivel de la bolsa de los ojos también va a tener un impacto. Ha habido una falta de drenaje por esta falta de sueño y se ha acumulado esta agua en la zona de los ojos y esta bolsa es una bolsa característica que suele ir mejorando durante el día porque como estamos la mayor parte del día de pie pues este líquido se va a ir reabsorbiendo suelen ser peores a primera hora de la mañana. Las ojeras con las que te levantas esas bolsas esas ojeras y que van reduciéndose a lo largo del día son retención de agua y otro tipo que son más por la bolsa más de grasita que no se modifican prácticamente a lo largo del día a no ser que tengan combinación también con esta retención de agua. Pero es muy típico esta bolsa que aparece también cuando no hemos dormido bien y como bien dices es de la noche a la mañana y nunca mejor dicho porque le podemos decir a alguien perfectamente uy esta noche no has dormido ya no únicamente en la zona de la bolsa y de la ojera sino pues también lo vemos en la zona de la conjuntiva que llamamos hiperhémica conjuntivas más rojitas en la que también hay esta vasodilatación súper evidente ojo rojo ojera violácea bolsa esto es claramente una consecuencia de no dormir yo recuerdo cuando teníamos que hacer guardias en el hospital madre mía cuando te levantabas por la mañana todo este efecto que hoy un día una mala noche no suele ser una noche tan mala como las de las guardias del hospital y esto es evidente cuando alguien está saliente de guardia es que se nota se nota se nota se nota sí sí vale luego seguimos con la piel en este caso son como más evidentes arruguites no digo las arrugas muy marcadas pero sí líneas de expresión como la piel cuarteada incluso la piel se ve como menos jugosita como más no sé como si deshidratada eso sí pues mira al final como por la noche como hemos comentado es el momento en el que la piel se regenera y las arrugas finas y las líneas de expresión al final son aquellas arruguitas que han ido apareciendo en consecuencia de la contracción muscular pues de sonreír de hablar de gesticular y las arrugas de expresión pues a medida que va pasando el tiempo como vamos perdiendo fibras de colágeno y sobre todo fibras de elastina no permiten a la piel volver a su sitio por la noche es un momento de regeneración con lo cual y de relajación si hemos dormido bien y hemos dormido relajados pues vamos a descensar estos músculos a minimizar la contracción muscular de estas zonas y pues la piel va a tener tiempo de rehidratarse de regenerarse y de minimizar esto si hemos dormido mal con tensión con contracción muscular a nivel facial bueno sin ir más lejos pues la contracción a nivel de la mandíbula los trismos etcétera pues también podemos estar contraídos hay gente que duerme con los puños cerrados apretando los puños y a veces me pasa cuando estoy súper nerviosa digo hace un ejercicio no suelta las manos porque dormimos contraídos y esto también es fatal pues a nivel de musculatura facial a veces también ocurre y esto también denota pues una mala noche la piel menos jugosa pues porque la piel al final pierde hidratación se evapora la piel al final pues nuestra piel a nivel de superficie se evapora por eso también notamos por ejemplo en ambientes más húmedos una piel más grasa y más mojadita en superficie pero de alguna manera es más hidratada en ambientes más secos como nuestra piel tiende a equipararse la humedad nuestra con la humedad ambiental se reseca más entonces aquí vemos esto que me comentabas menos jugoso y pues esta deshidratación que tiene lugar por la noche y en cuanto a las manchas y bueno y al tono en general de la piel porque también se ve como un tono más como gris piel gris y luego yo por lo menos las manchas que tengo como que me las veo más esto ya no sé si es psicológico mío o es que son más evidentes pero a mí me parece que se ven más las manchitas a ver esto sí que yo creo que es más de ya te ves mal te ves todo mal pero sí que bueno al final todo tiene que ver tampoco esto que comentamos una buena cara que tienes por ejemplo después de hacer ejercicio con una mejilla más enrosadita una piel más hidratada si tú has pasado una mala noche esto pues en consecuencia al final el lobo alofacial cuando te lo miras al espejo vas a ver todo muchísimo más exagerado así que o sea que esto son imaginaciones muy arrosas de las manchas bueno vamos a entrar ya en el tema radiación solar que yo aquí me he hecho mi estudio sobre la luz solar porque aquí hablamos de luz en general pero la luz solar tiene rayos con una longitud de onda variable y aquí sí podemos distinguir tres tipos la luz visible la luz ultravioleta que es invisible y la luz infrarroja que también es invisible entonces una cosa es la luz que vemos y otra cosa es la ultravioleta y la infrarroja entonces las longitudes de onda más largas de la luz visible y la luz infrarroja son capaces de penetrar profundamente en la piel estoy leyendo porque yo esto no me lo sé ya aviso que estoy leyendo aunque es menos probable si penetran más profundamente pero es menos probable que causen daño y yo hago esta distinción para eso para que entendamos que lo que es dañino es la luz ultravioleta también lo decía antes la doctora una cosa es la luz y en este caso la incidencia del sol sobre la piel que la necesitamos y otra cosa es este efecto de la luz ultravioleta que es la que interactúa con las células cutáneas que además genera radicales libres que no se oxida etcétera entonces ahí voy con la pregunta perdón que he hecho una introducción muy larga ¿de qué forma actúa la luz ultravioleta en nuestra piel? vamos primero con la luz ultravioleta que luego vamos a hablar de las otras pues la luz ultravioleta como comentabas tiene tres digamos formas por decirlo de alguna manera para distinguirla la ultravioleta A que como regla memotécnica yo os diría A de arrugas de aging que sería en inglés envejecimiento luego tenemos la ultravioleta B la B de burn de quemadura en inglés y luego la C que afortunadamente no llega a la tierra porque es biocida entonces nos quedamos con la A que sería la de las cabinas de bronceado de los gimnasios que nos arruga pero son personas que han hecho cabinas de radiación ultravioleta durante muchos años pues enseguida tienen la piel arrugadita como una pasa porque es el efecto que tiene destruye las fibras de colágeno y de lastina y además también mancha muchísimo la piel y también está relacionada obviamente con el desarrollo de cáncer de piel y luego tenemos la ultravioleta B que es la que nos quema más y que clásicamente los protectores solares únicamente protegían de hecho la cifra de los botecitos del protector solar el 30 el 50 el 15 el 20 etcétera indica únicamente la protección que tiene frente a la radiación ultravioleta B porque en el pasado únicamente se buscaba evitar esta quemadura con los años hemos visto que la ultravioleta A también nos mancha la piel también está relacionada con el envejecimiento cutáneo pero sobre todo también está detrás del desarrollo de cáncer de piel por eso hoy en día todos los protectores que tenemos en las farmacias por ejemplo nos van a proteger entre a ultravioleta A y ultravioleta B es decir van a ser de amplio espectro pero sí que es verdad que durante bastantes años la ultravioleta A ha estado bastante olvidada a nivel positivo bueno la ultravioleta B es la que nos ayuda a sintetizar vitamina D por lo tanto el sol lo necesitamos sí obviamente si no en la tierra no habría vida de hecho nos caracteriza el hecho de que estamos a una determinada distancia del sol el hecho de que en este planeta tengamos vida y también por ejemplo países en los que no llega una adecuada radiación ultravioleta barra luz solar pues tiene unos altísimos índices de depresión es decir sí necesitamos el sol para vivir pero ojo sabemos lo que hace y tenemos que tener una exposición solar controlada adecuada y sin exceso lo mismo que pues tomarse una copa de vino o beberse cualquier cantidad de alcohol aunque hoy en día cada vez más se va por ejemplo al alcohol cero también vamos con el sol a vigilar muchísimo porque conocemos todos los efectos que tienen por lo tanto nuestra exposición al sol para beneficiarnos y evitar el daño sería una exposición responsable controlada con protección solar ojo no estoy únicamente como os he dicho al principio hablando de cosméticos fotoprotectores que también pero vamos si estamos en la sombra nos ponemos una gorra nos ponemos las gafas de sol y protegemos nuestra piel adecuadamente eso también es una adecuada fotoprotección el problema es coger sacarse toda la ropa que hoy en día pues no estamos preparados a nuestro cuerpo a recibir estas cantidades de reacción ultravioleta de repente sobre nuestra piel y estar ahí durante horas todo esto va a tener un efecto y esto ya lo sabemos por la incidencia de cáncer de piel que tenemos hoy en día con lo cual la exposición como en todo responsable y volviendo a lo mismo es que somos responsables de nuestro cuerpo de nosotros mismos y tenemos toda la información disponible en nuestras manos para tener una exposición adecuada controlada beneficiarnos del sol pero sin dañarnos la piel ¿cómo es esa exposición controlada y adecuada? vamos a precisar porque yo por ejemplo me voy a poner como ejemplo pero para poder precisar un poco ahora que ya empieza el buen tiempo yo saco al perro por la mañana 7-8 de la mañana que ya da el sol sin o sea en tirantes pantalón corto y en verano sí que es verdad que me pongo crema en la cara en invierno no también ahora lo mismo me regañas pero en invierno no porque muchos días es de noche pero en verano sí que o llevo gorra o me pongo protección en la cara pero no me pongo protección en el cuerpo estoy hablando 7-8 de la mañana ojo a las 12 del mediodía a mí nunca me vas a ver en agosto al sol eso también es verdad entonces ¿cómo es esta exposición para beneficiarnos de esa radiación ultravioleta B y minimizar el impacto negativo? tiene que ser como estás haciendo tú la exposición con sido común al final si es de noche pues lo de la cronocosmética no vamos a necesitar protegernos de esta radiación ultravioleta sobre todo en los meses de invierno pero sí que en la cara yo por ejemplo siempre recomendaría aplicar un fotoprotector sobre todo aunque sean las primeras horas del día si queremos minimizar el impacto de la ultravioleta A que siempre está presente cuando hay luz hay ultravioleta A y en cambio la ultravioleta B sí que es la que tiene variaciones a lo largo del día yo os invito a mirar si estáis escuchando abrid la aplicación del tiempo cualquiera vais a ver en este momento la calidad del aire por un lado fundamental la contaminación y por el otro el índice de radiación ultravioleta sobre todo el índice de radiación ultravioleta B que es el que nos quema entonces hacer recomendaciones así generalizadas es complicado porque depende mucho de la incidencia de esa radiación ultravioleta B en ese sitio en ese día en esa altura pero bueno serían unos unos 15-20 minutitos que una radiación ultravioleta muy bajita que no nos queme como comentabas a las 8 de la mañana que sería lo ideal porque como comentábamos antes el ritmo circadiano o sea levantarse cuando se hace de día absorber los beneficios que tiene el sol en nuestra retina para este ritmo circadiano y obviamente también sobre nuestra piel y al final también imitar el comportamiento animal los animales se esconden del sol y parece que nosotros nos ponemos en los peores momentos y luego obviamente tener a mano todas las estrategias que tenemos hoy en día para intentar minimizar este daño de la luz ultravioleta sobre nuestra piel el fotoprotector la ropa la gorra etcétera y bueno intentar también tener en cuenta el tema del calor en la piel y el daño en la piel que ahora os haría también otra regla mimotécnica que me gusta mucho el calor viene de los infrarrojos no de la ultravioleta o sea que haga frío no quiere decir que no nos quememos entonces por eso también dependiendo de la altura en la que estamos de la altitud va a variar también el impacto de la radiación ultravioleta sobre nuestra piel con lo cual tenemos que ver dónde estamos qué es lo que estamos haciendo qué actividad estamos haciendo y cómo debemos protegernos frente a esa radiación en ese momento del día con lo cual desde mi punto de vista como dermatóloga siempre es importante minimizar el daño sobre la piel porque tener un cáncer de piel es una cosa muy grave y realmente es una cosa que existe y estamos incidiendo tanto en este tiempo por también el daño que hay en la capa de ozono o sea anteriormente la capa de ozono estaba intacta hay veces que oigo veo o leo de ah pero si toda la vida hemos tenido sol y que ahora que vienen con la protección solar y minimizar el sol bueno antes también teníamos la capa de ozono perfecta que nos filtraba adecuadamente y luego también antes es verdad que teníamos fototipos de piel pues muy oscuros en zonas en donde había un gran impacto de luz ultravioleta B con lo cual eran unas pieles que ya de por sí estaban protegidas intrínsecamente bastante frente a esta radiación vale y teníamos personas con piel muy clarita en zonas con baja incidencia de ultravioleta B con lo cual estaba bastante todo equilibrado ahora pues con la globalización todos nos hemos movido encontramos personas con piel muy clara en zonas con alto impacto de radiación ultravioleta B durante todas las épocas del año con lo cual incidencia de cáncer de piel altísima por ejemplo Australia por ejemplo vale y luego encontramos también personas con fototipos súper oscuros en zonas en las que prácticamente no hay un rayo de luz en Finlandia por ejemplo y ahí tenemos unos déficits de vitamina D brutales incluso alta incidencia de raquitismo y ahí hay una suplementación con vitamina D a nivel de alimentación a nivel de población general con lo cual hay muchísimos factores que si nos sorprendemos esto yo creo que nos da para un podcast entero que son externos pero también internos y también respecto a lo que decías es que siempre ha habido sol pero es que antes se exponían de forma regular y controlada al sol y no tomaban el sol de la forma que lo hacemos ahora que tú lo has dicho estamos 10 meses del año tapados hasta las cejas y de repente 2 meses del año al año nos quitamos toda la ropa y nos ponemos como langostas de la mañana a la noche a tomar el sol entonces yo que ahora me he ido a vivir bueno ahora hace 3 años ya me volví a vivir al pueblo un pueblo súper pequeñito que todavía hay algunos vecinos que tienen huertos y gallinas y no se van a las 12 el mediodía al huerto los ves bajando a las 6 de la mañana al huerto y a las 12 están todos de recogida y la tarde la echan a la sombra en los banquitos de la plaza del pueblo entonces es ese sentido común que nos acompaña toda la vida y que ahora con esta vida moderna que hemos creado nos está abandonando vale vamos con la luz infrarroja y aquí yo estoy en un AI porque yo no hago más que ver las lámparas estas que se ponen en la cara con la luz infrarroja y digo no me la voy a comprar porque yo lo tengo que experimentar todo en mí hasta que no hable con la doctora para saber hasta qué punto porque sí que es verdad que la luz infrarroja sabemos que tiene propiedades pues por ejemplo para la relajación muscular para la relajación del sistema nervioso por ahí bien pero para desde el punto de vista estético para la recuperación de la piel estas lámparas que vemos ahora que cuestan un riñón que te pones así como si fueras el hombre de la máscara de hierro con luz roja funcionan y si funcionan ¿qué es lo que hacen sobre la piel? los radios infrarrojos así a nivel regla mnemotécnica si tenemos en la cabeza el arco iris que serían todos los colores de la luz visible en una punta tenemos el violeta el lila violeta entonces más allá está la ultravioleta ¿vale? y en la otra punta del arco iris tenemos el rojo y más a la otra punta del rojo tenemos los infrarrojos es decir ultravioleta estaría en una punta de la radiación visible infrarrojo sería en la otra punta de la luz visible ¿no? ¿y qué hacen los infrarrojos? pues los infrarrojos son los que nos dan calorcito en la piel o sea cuando salimos a la calle y hace sol ¿no? por un lado está la radiación ultravioleta que nos daña sin darnos cuenta y por otro lado sentimos un calorcito muy agradable en la piel y este calorcito son los infrarrojos ¿no? y como comentabas tienen bastante beneficio son vasodilatadores ¿no? de hecho no están calor y hacen vasodilatación y por lo tanto ahí es en donde muchas veces se utiliza como terapéutico ¿no? como esta vasodilatación esta relajación etcétera relajación muscular ¿vale? y este calor que incrementa la circulación sanguínea también hace que llegue un poquito más de sangre por ejemplo pues a la dermis etcétera y pues se intenta estimular esta síntesis de colágeno elastina etcétera porque pues lleguen un poquito más de nutrientes ahora bien esta regeneración celular tiene que ser bastante controlada y ahora que decías lo de los dispositivos me ha recordado a los múltiples dispositivos que también hay por ejemplo pues para depilar en casa ¿no? con IPL etcétera y desde aquí lanzar un mensaje por favor no compréis cosas pues a nivel general id a centros y hace todos estos tratamientos de manera controlada porque además normalmente no suelen bueno con el IPL clarísimo ¿no? y con los infrarrojos lo mismo o sea no suelen ser igual no suelen tener la misma calidad de luz etcétera que si se hace pues con un dispositivo adecuado a nivel de consulta vamos que no me la compre ¿no? yo te recomendaría ya que ya que tienes muy elegantemente mejor siempre de manera controlada con aparatología que esté homologada que esté adecuada para poner en un centro y que aparte será el efecto muchísimo más potente ¿no? te lo comparo con el tema de las depilaciones con IPL barra láseres que no son láseres a nivel domiciliario ¿no? que al final pues bueno me ha quedado claro volviendo a la protección solar se me olvidó preguntarte antes también hay un poco de lío en cuanto a los filtros ¿no? que si los filtros químicos filtros minerales entonces ¿qué diferencia hay? ¿protegen lo mismo unos de otros? ¿da lo mismo uno que otro? ¿qué hacemos con los filtros? pues mira al final la mayor parte de los que encontramos son combinaciones de filtros solares orgánicos e inorgánicos ¿no? que también les llamamos así ¿no? que serían los químicos entre comillas ¿no? y físicos entre comillas y la mayoría de protectores solares que encontramos hoy en día son ya te digo combinaciones y el índice de protección solar de cada uno porque cada fabricante tiene su propia combinación ¿no? que tiene patentada se mide ¿no? mediante unos estándares pues europeos ¿no? entonces lo que nos tenemos que fijar para saber si uno protege más que el otro o menos que el uno o el otro o la combinación al final es el etiquetado ¿no? que diferente de otros cosméticos en los filtros solares sí que es súper estricto ¿vale? entonces nos tenemos que fijar el número ¿no? que sería la fotoprotección que tiene frente a la radiación ultravioleta B y sobre todo buscar independientemente de la composición si nos protege frente a radiación ultravioleta A que esto lo veremos con un VA y un círculo alrededor o a veces vemos las siglas P y A las letras P y A y unos simbolitos más al lado ¿no? que nos indica el grado de protección frente a radiación ultravioleta A y luego hoy en día yo os diría buscad un poco más y pedidle también a un protector solar un cosmético con protección solar que os aporte antioxidantes y que ayude un poquito también a frenar lo que sería pues lo que conocemos hoy día como luz azul ¿no? que sería el que va después de la radiación ultravioleta ¿no? dentro del espectro de la luz visible y como está tan cerquita de la radiación ultravioleta se le parece un poco y también nos mancha un poco la piel ¿no? pero bueno creo que de esto hablaremos un poquito más adelante es que eso mira vamos con eso porque he leído pero esto ya no sé si es más un buen mensaje del marketing o si tiene evidencia detrás que filtros minerales con óxido ferroso protegen contra la luz azul que emiten los dispositivos porque al final estamos todo el día delante de la pantalla del ordenador del móvil del iPad y por un lado esta luz azul ¿qué impacto tiene realmente sobre la piel? ya sabemos que lo que tiene que ver con sueño melatonina etcétera sí pero sobre la piel realmente impacta en el envejecimiento y luego si existen estos filtros que nos pueden proteger contra este efecto pues mira por un lado destacar que la luz azul nos tiene que preocupar sobre todo la luz azul del día a día o sea la de los móviles y la de las pantallas también pero sobre todo la que impacta más sobre nuestra piel que está constantemente delante nuestro es la de la luz del sol que a nivel de sueño pues obviamente de día nos va bien porque nos mantiene despiertos pero a nivel de piel pues también tiene un impacto sobre todo por ejemplo en las manchas tipo melasma es donde se ha visto más el impacto de la luz visible concretamente del espectro azul entonces aquí como lo que necesitamos es bloquear esta piel lo que se busca más es que haga un filtro que tenga efecto pantalla que serían estos físicos y el óxido ferroso es un filtro entre comillas físico que al final es un color por eso se dice que los fotoprotectores con color pues protegen más de cara a minimizar la aparición de manchas el problema del fotoprotector con color que a mí personalmente me gustan muchísimo porque además me ahorran a mí a nivel personal también un montón de pasos y te dejan efecto buena cara es que a veces se pone menos protección solar de la que se necesita pues porque dependiendo del tono de piel de cada uno dependiendo del tono del fotoprotector pues te pones un poquito menos porque no te quieres ver a lo mejor con tanto color entonces aquí sobre todo poner primero el normal el filtro sin color y luego aplicar el filtro con color para asegurarnos de que ese filtro está haciendo una actividad adecuada ¿por qué? porque estos numeritos que nos indican el filtro solar de los que hablábamos el SPF 50 que nos protege frente a la radiación ultravioleta B y el VA están calculados siempre y cuando nos pongamos una cantidad adecuada de protección solar no es que nos pongamos un poquito de protección solar y ya estamos protegidos 50 por si siempre hablamos de esos dos deditos como medida estándar que tenemos que aplicar de protección solar sobre la piel para asegurar que ese protector solar nos está protegiendo tal y como marca en el etiquetado y el problema de los de color es que a veces nos ponemos un poco menos pues porque no nos queremos ver amarronados naranjas porque a veces los tonos son un poquito subidos aunque cada vez más tenemos pues una amplia gama de tonos en el mercado que se adaptan a prácticamente todos los fototipos y las orejas y el cuello también son piel que eso es una cosa que a mí se me olvida casi todos los días pero que ahí también hay que poner ese protector solar que también les da el sol vale vamos ya nos queda nada dos preguntas pero sí quería preguntarte ¿qué hacemos para proteger el cabello? o sea ¿qué tenemos que buscar? ¿qué principio activo? o Hanna mira mejor una gorra y déjate de historias entonces ¿cómo protegemos el cabello del sol de la radiación? pues mira hasta hace poco no se planteaba mucho el hecho de proteger el pelo porque bueno se creía que no había tanto impacto exacto pero sí que vemos que la radiación ultravioleta tiene un efecto sobre el color y sobre la calidad de la fibra capilar con lo cual cada vez más están saliendo pues protectores solares capilares etcétera pero quizá lo más importante es proteger el cuero cabelludo que se nos olvida que es la piel que está debajo del pelo el pelo al final es nuestro protector solar a nivel de alto del impacto directo vertical de la radiación ultravioleta y de hecho cuando lo perdemos sobre todo lo vemos en varones en varones a partir de los 50 60 empiezan a presentar una alta incidencia de cáncer de piel en la zona de la piel del cuero cabelludo ¿por qué? porque el pelo es fotoprotector con lo cual en principio el pelo nos protege y nosotros además lo podemos proteger a él pues con productos de cosmética pero sobre todo como bien decías con gorras esto sería fundamental ¿por qué? porque la gorra nos va a proteger no únicamente el pelo de este pues muchas veces aclaramiento porque también hay una oxidación de estas fibras de queratina con la radiación ultravioleta pero también la piel del cuero cabelludo con lo cual aparte de que son buenísimas gorras, sombreros además está muy de moda ir con gorra a nivel de salud fundamental la gorra el problema que tiene es que únicamente tiene visera y por lo tanto nos está protegiendo como comentabas las orejas y la nuca que también son piel y también deben proteger a los del sol con lo cual un buen sombrero en verano de ala relativamente ancha sería un fotoprotector ideal tanto para nuestra fibra capilar como para nuestra piel a nivel de pelo además en verano no únicamente sufre por la radiación ultravioleta sino pues los cloros de las piscinas la sal del mar también deshidrata la fibra capilar con lo cual hay mucho daño en verano tanto en la piel como en el pelo es el momento en el que tenemos que protegernos mucho y por eso insistimos a nivel de salud y también pues a quien le preocupe más el tema del aspecto físico y la belleza también a nivel de externo totalmente y ahora sí doctora última pregunta y partiendo de la base de que no podemos generalizar porque cada persona es un mundo pero si quería pedirte como los básicos de una rutina facial y de una rutina capilar y para centrar un poco más el tiro pensando en la escuchante tipo de este podcast que es una mujer con una vida activa que además hace deporte entre los 40 50 acotando esa horquilla de edad pasos elementales de su rutina facial y su rutina capilar y sin volvernos muy locos porque a mí por ejemplo me da una pereza que me muero entonces ya cuando paso de los tres productos digo fuera justo te iba a decir vamos a minimizar porque una de las cosas que a mí también como dermatólogo a veces me echo las manos a la cabeza de que la cantidad de productos que nos llegamos a aplicar sobre la piel cuando en realidad no necesitamos ponernos todos los activos porque a veces haces una rutina y dicen y el ácido hace laico donde lo pongo bueno a lo mejor es que no lo necesitamos en este caso o sea cada uno tiene que ver un poco qué es lo que su piel necesita y de aquí también lanzaré el mensaje de personalización por favor o sea no todos necesitamos lo mismo y entonces hoy en día tenéis accesibilidad brutal a tanto profesionales como dermatólogos o si no nuestros compañeros farmacéuticos a pie de calle en la farmacia que saben muchísimo de dermocosmética y os pueden orientar mucho en qué producto elegir o cómo establecer esta rutina pero bueno a lo que me has preguntado básicos por la mañana nos levantamos ¿vamos a hacer deporte o no? sí vale perfecto dependiendo si lo vamos a hacer al aire libre de la hora que sea una correcta rutina una higiene para retirar un poquito de esta grasita de la noche y un fotoprotector que sea fluido en este caso para poder ir a practicar deporte aquí yo no pondría mucha más cosa porque al final vamos a sudar y cuando menos cositas pongamos sobre la piel mejor ya hemos practicado deporte nos duchamos y luego pues una correcta higiene siempre en la cara intentar lavar la cara con productos aptos para la piel de la cara no os vayáis a enjabonar la cara con el gel del gimnasio que no sabemos ni cuál es ni si respeta el pH de la piel esto ya si me preguntas me voy a ir ya por los cerros de ueda y luego nos tenemos que centrar en la rutina facial pero por favor si podéis llevaros vuestro gel al gimnasio porque luego pues si además habéis hecho natación etcétera piel seca cloro y además ponemos un gel que no sea un pH respetuoso con nuestra piel ni respete nuestro manto lipídico luego vienen los eczemas los picores las irritaciones etcétera pero bueno piel de la cara vuestro gel limpiador vale y posteriormente un antioxidante para mí es fundamental si me preguntas cuál es tu ingrediente favorito te diría los antioxidantes porque volvemos a lo mismo proteger 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 y si proteges bien es como la prevención a nivel general no vas a tener que curar tanto un antioxidante la vitamina C el ácido ferúlico con vitamina C que hace una combinación brutal vale vitamina E muchos de estos serums ya contienen también en ellos ácido hialurónico con lo cual es maravilloso porque ya tenemos muchos activos que están todo en uno pero bueno antioxidante higiene antioxidante y posteriormente protección solar y lo mismo protección solar y tenemos protecciones solares dos en uno tres en uno cuatro en uno que ya nos hidratan nos aportan una fotoprotección de amplio espectro hoy en día encontráis muchísimas opciones en el mercado incluso por lo que comentábamos que nos pueden dar un toque de color o si no podemos elegir un protector solar sin color para poder aplicar una cantidad adecuada y posteriormente pues si queremos nos podemos maquillar un poquito encima esto sería minimalista vale minimalista pero bueno ya estamos yo creo poniendo todos los pasos que nuestra piel necesita para protegerse durante el día y hacer frente a todas estas radiaciones externas contaminación etcétera etcétera por la noche brutal la higiene es fundamental y aquí sí que recomiendo hacer una higiene en dos pasos un primer paso ¿qué es esto de la higiene en dos pasos que ya sé que yo me pierdo pues mira primero con un producto que te permita en fase oleosa o un bálsamo etcétera que te permita retirar lo que sería excesos de maquillaje protector solar etcétera que muchas veces con un limpiador jabonoso no hay suficiente ¿no? ¿cuántas veces nos hemos lavado la cara y nos han quedado restos de maquillaje etcétera con un jaboncito solo por eso primero pues un limpiador en fase oleosa un aceite limpiador sobre todo pues una piel de 40-55 años que ya suele ser más sequita o un bálsamo es brutal un bálsamo limpiador también o una leche limpiadora sería como un poquito el primer paso y en el segundo paso ya tendríamos pues una base más gel más jabonosa puede ser una espuma puede ser un gel para acabar de retirar pues todas aquellas partículas que impregnan nuestra piel por un lado para retirarlas porque no las queremos depositadas y por otro lado porque nos va a permitir que todo lo que apliquemos a posteriori pues penetre muchísimo mejor ¿no? ¿qué es lo que pondremos a continuación? pues un serum que contenga activos que aquí sí que ya van a ser bastante personalizados en función de lo que queramos tratar o activos despigmentantes y es que nuestro problema principal son las manchas activos ya más regeneradores por ejemplo pues el retinol hoy en día que hablamos tanto de los retinoles es que son fantásticos ¿no? porque nos permiten mejorar lo que sería pues el tono de la piel atenuar un poquito las manchitas por este efecto exfoliante que tienen y además también estimulan la formación de colágeno y elastina nos permiten tratar estas pequeñas arrugas superficiales pero bueno tenemos muchos otros que nos encantan también como por ejemplo el ácido glicólico que a veces lo olvidamos y es brutal también ¿no? o activos despigmentantes pues el acelaico que os comentaba antes bueno tranexámico utilizamos muchísimos activos despigmentantes distintos ¿no? y combinaciones entre ellos que cada vez tenemos más es que claro la cosmética es que no deja de avanzar ¿no? porque bueno obviamente cuando hay una demanda los laboratorios se ponen las pilas y la verdad que están sacando una cantidad de productos espectaculares y luego posteriormente ¿no? pues una piel que ya tiene tendencia a ser un poquito más seca una hidratación ¿no? si es que necesitamos recuperarla ¿no? y aquí el ácido hialurónico para mí es uno de los activos hidratantes fundamentales porque tiene una gran capacidad de captar agua sin aportar grasa ¿no? entonces bueno aquí también tiene mucho papel luego las ceramidas también a partir de cierto momento de la vida cuando sentimos la piel más seca es otro activo hidratante que me parece muy interesante ¿no? que se incluya en determinado momento de la vida ¿no? por ejemplo pues eso ¿no? 40 55 años o pues incluso 60 ¿no? a partir de la menopausia como hemos comentado disminuye la hidratación de la piel la producción de lípidos epidérmicos y las ceramidas son lípidos epidérmicos con lo cual nos van a ser de gran ayuda ¿no? y bueno aquí el contorno de ojos que no lo he mencionado porque si queremos ser minimalistas a veces podemos incluso poner los mismos activos que aplicamos en la cara en la zona del contorno de ojos o elegir un contorno de ojos especial para la zona porque la zona del contorno de ojos todavía es más seca ¿no? es una piel que está en constante movimiento y por lo tanto es donde se aprecian muchísimo estas arruguitas de expresión ¿no? y aquí buscamos ya más texturas más untuosas más hidratantes que nos permitan pues de darle a esta piel aquello que necesita aquella hidratación que a veces va perdiendo pues para ser minimalistas no vamos mal de cosas pero bueno bien casi todo lo cumplo pues bueno ponemos fin aquí la entrevista seguiría charlando contigo porque te tengo que decir que eres de las personas que mejor se expresan de las personas que he entrevistado y mira que llevo ya unos cuantos episodios así que es un súper placer charlar contigo espero que repitamos entrevista en un futuro y millones de gracias doctora Andrea Convalía por este ratito gracias muchas gracias ha sido un placer se me ha pasado el tiempo volando cuando quieras repetimos este es un tema que me apasiona y creo que a todos nos apasiona aprender a cuidarnos y cómo funciona nuestro cuerpo muchas gracias espero que hayas disfrutado del episodio este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario y todo el contenido de mi podcast página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes dejando reseñas comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales mil gracias por estar al otro lado nos escuchamos en el próximo episodio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!